Bueno, empezamos quizá primero por la segunda, recuperar a un futbolista, seguramente que André está haciendo lo mismo que hacía anteriormente, pero ahora no tiene ese flow para que los balones le vayan dentro de la red, digamos. Estos son dinámicas, son rachas, ya lo sabéis vosotros, y siempre es recurrente, sobre todo con los delanteros, pero yo estaría preocupado si cualquiera de los futbolistas no trabaja y no está implicado, como André lo está, pues tampoco me preocupa mucho. En cuanto a tu primera pregunta, ya lo había dicho también un futbolista de la experiencia de Carrizo, cuando estamos a estas alturas en competición europea todos los rivales son peligrosos, todos los rivales, más allá de que tengan un nombre más o menos llamativo, tienen capacidad para poder ganar a cualquiera. Y bueno, ayer vimos una muestra, nosotros no porque lo viéramos ayer, sino porque ya lo sabemos de muchas previas que hemos jugado y que nos ha costado muchísimo ganar a rivales que no tenían un pedigree muy alto, ni que muchos aficionados los podrían conocer. Sabemos que si no estamos muy acertados al 100% y competimos de la mejor manera, pues nos puede ganar un equipo que en teoría no es tan conocido como el nuestro. Así que ya esto lo teníamos hablado, ya estábamos prevenidos, pero es un ejemplo más lo que sucedió ayer. Bueno, Escudero no está porque está lesionado, Arana ha tenido un proceso gripal, el primer día que ha entrenado ha sido hoy, no ha hecho todo el entrenamiento, tenía también malestar general, bueno, lo que es un proceso gripal. Sinceramente, yo, conocimiento que me han dicho desde dentro del club, no tengo ninguno, ni siquiera me lo han planteado. No sé si se ha rumoreado o no, pero no tengo ninguna noticia al respecto.